La Agencia Nacional de Drogas del Reino Unido acaba de enviarnos un video donde dos narcotraficantes saltan de una embarcación que contenía más de 39 millones de libras esterlinas en cocaína. Este es el video que ha difundido a través de diferentes medios de comunicación. El video publicado por la Agencia Nacional contra el Crimen y las Drogas muestra a dos hombres saltando de un barco que contenía esta cocaína valorada en millones de libras mientras eran perseguidos por la fuerza fronteriza del Reino Unido. El bote inflable finalmente fue interceptado frente a la costa de Southwick después de que no logró detenerse y un hombre saltó por la borda. Bruce Knowles, de 55 años, y Ferhat Gunho, de 31, este último de origen holandés, compareció ante el Tribunal de la Corona de Itzwich. Se les había acusado de delitos de drogas después de que la agencia confiscara cocaína por valor de 39 millones de libras esterlinas del barco el pasado 24 de junio. Los acusados admitieron ayer haber evadido fraudulentamente una prohibición en relación con 350 kilogramos de cocaína y la fuerza dijo que ambos enfrentarán una sentencia significativa. El momento en que estos narcotraficantes, uno de origen holandés en las costas de Inglaterra, transportaban en esa embarcación que ustedes ven en sus pantallas más de 39 millones de libras esterlinas en cocaína que, según las autoridades, provenía de Sudamérica. Stop the rim, please, for safety. Do you understand? All right, get on. No? Last wait. One in the water, go out the water. One in the water, go out the water. Una pequeña lancha salta a la playa y posteriormente fueron capturados.